Lo que siempre decimos, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier medicamento va a tener su efecto secundario, cualquier vacuna va a tener su efecto secundario, las esperadas, las normales, ¿verdad? Un poquito de fiebre, dolor en el lugar de aplicación, dolor de cabeza, malestar general principalmente en niños, algún enrojecimiento en la zona de aplicación, cosas que son esperadas y que son fáciles de solucionar. Si ya la persona presenta algún tipo de brote, algún tipo de desmayo, algún desvanecimiento, sí le solicitamos que por favor acuda lo más inmediato posible a que lo vea un médico para hacer el reporte de esa situación. Estas son recomendaciones importantes que hacen en el área de salud de la Caja Costaricense Seguro Social sobre la vacuna contra la influencia que ya se aplica en el país y por supuesto en Pérez Celedón. En el caso del Cantón se esperan aplicar más de 47.000 dosis a la población mayor de 58 años, además de niños mayores de 6 meses y menores de 7 años. Asimismo se incluye a la población pendiente que tenga factores de riesgo. Se disponen de diferentes centros de vacunación y esperan aplicar en algunos hogares tras las visitas que se harán. La idea es al menos en las primeras cuatro semanas aplicar la mayoría de las vacunas. ¿Por qué? Porque la gente si tiene este interés va a acercarse. Esperamos que poco a poco y con la ayuda de ustedes de los medios de comunicación se vayan acercando más. Después de eso vamos a tratar de visitar algunas personas que por su situación especial no puedan acercarse a los puestos de vacunación, ya sea porque están en algún hogar especial o están en su casa y no se pueden movilizar, por cualquier tipo de estas situaciones. Pero una vez que ya no tenemos vacunas probablemente no nos van a llegar más, entonces ya no vamos a poder ofrecerla, ¿verdad? Y hay gente que se queda a veces como hasta el final, entonces yo les solicito y les pido respetuosamente, ¿verdad? Que se acerquen entre, ya a partir de hoy en este momento, para que no pierdan la oportunidad de vacunarse. También un dato importante es que si tiene que aplicarse la de COVID-19 puede hacerlo al mismo tiempo. Ya se pueden aplicar juntas inclusive, ya no tenemos que esperar ni 15 días, ni un mes, ni nada. O sea, si la persona viene aquí a aplicarse contra influenza, aplicarse la vacuna con influenza y no tiene la de COVID, puede perfectamente aplicársela. Ahora, mucha gente dice, no, mejor vengo por la influenza hoy, mañana vengo, pero pues perfecto, no hay ningún problema. Vamos a estar aquí, la esperanza es estar aquí hasta más o menos mediados de agosto, aplicando toda la vacuna que sea posible. En cualquier centro de salud donde se está vacunando, usted puede acudir. Lo ideal es que usted se vacune en el lugar que está escrito, ¿verdad? O sea, si es del centro, que venga acá, si es de Rivas, que vaya le vaya de Rivas, si es de Pejiballe, que vaya le vaya de Pejiballe. Pero si no, no hay ningún problema. Puede vacunarse en tanto porte de su célula, su carnet de vacunas para verificar que tenga algún antecedente o alguna referencia que verifique el padecimiento que amerite la vacuna. Hubo grupos que en las jornadas pasadas se vacunaban y en esta jornada ya no entran como grupo prioritario. Un ejemplo muy claro es la hipertensión. Entonces, si la persona llega y dice, yo vengo a vacunarme y el compañero le dice, ¿qué padecimiento tiene? No, ninguno, pero tengo dos años de estarme vacunando porque yo era hipertenso, soy hipertenso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que por lo menos tenga dos años. Ahora, si la persona llega y dice, yo perdí el carnet, pero aquí está el que me hicieron, tengo esta dosis aplicada, yo así, así, así. Y en una pequeña entrevista se puede solucionar el problema sin nada en especial, digamos. Es importante que la población a la que va dirigida esta vacuna acuda a aplicársela.